Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Madridista Gaming. Quiero empezar dándole las gracias a ustedes por la buena acogida que han tenido los últimos videos que he publicado aquí en el canal. Recuerden que siempre, cualquier tema del que quieran que converse en estos videos, que siempre van a estar girando en torno a las jóvenes promesas en el modo carrera de FIFA 21, lo pueden dejar en los comentarios. Yo trataré de encontrar el tiempo, la información que ustedes están pidiendo sobre el juego. Hago un video y bueno, se los traigo. En los últimos videos he visto unos cuantos likes, he visto un incremento importante en las visitas. Eso significa que ustedes están mostrando mayor interés en las cosas que vamos comentando aquí. Así que desde ya, de antemano, muchísimas gracias y espero que este también tenga una gran acogida. En uno de esos últimos videos, alguien preguntaba si han habido nuevas jóvenes promesas baratas con rostro real. El tema del rostro real a veces se nos va de las manos porque EA generalmente agrega, en cuanto los jugadores firman su primer contrato profesional, suele suceder que EA ya tenga autorización para incluir a esos jugadores en el juego. Pero el rostro real, esto de tener la cara escaneada, es una cosa que va un poco más allá, es una cosa un poco más metidita en los contratos de cada jugador. Y es una cosa que se nos va de las manos. Hay muchas promesas en el juego. Actualmente, por promesa, estamos entendiendo jugadores que, bueno, en el canal tenemos dos categorías. Jugadores que tienen 19 años o menos, global de 70 o menos y potencial de 83 o más. Eso serían las joyas escondidas, las joyas ocultas. Y jugadores de hasta 21 años con potencial de 85 o más. Eso serían los chicos maravilla. En esas dos categorías, con valor de mercado por debajo de 10 millones, que es lo que consideramos en este canal como barato, hay actualmente 135 jugadores. 135 jóvenes promesas baratas. Eso luego de 35 actualizaciones de plantillas de acuerdo con los datos ofrecidos por Sofifa. Hay muchas promesas y, sin embargo, ¿cuántas de ellas tienen rostro real actualmente en el juego? Lo vamos a estar desvelando en este video. Bueno, bien, de las 135 jóvenes promesas baratas que tenemos presente en el modo carrera de FIFA 21, solamente 14 de ellas, solamente 14 jugadores cuentan con rostro real. El primero de ellos, Kai Hanna Hover. Este Kai Hanna Hover es un holandés, propiedad del Wolverhampton Hendricks, que tiene 18 años y está valorado en solamente un millón. Este chico es lateral por derecha, al que puedes entrenar para jugar como central. Parte con 63 puntos de global y tiene potencial para 83. Tiene dos estrellas de regate y tres de pie débil. El próximo en el listado es Troy Parrot. Es este irlandés, propiedad del Tottenham Hotspur, que se encuentra a préstamo en el Ipswich Town. Este chico de 18 años parte con 65 de global, tiene potencial para 83. Decía que tiene solamente 18 años, tiene tres estrellas de regate y tiene cuatro de pie débil. Le sigue en el listado Ravi Matondo, que tiene 70 puntos de global y potencial para 83. Este chico es un extremo retrasado por izquierda, al que con entrenamiento puedes poner a jugar en esas mismas funciones, en la otra banda y de delantero centro. Ravi Matondo tiene 19 años, está valorado en 4 millones. Es propiedad del Schalke 04, aunque está préstamo ahora en el Stoke City. Tiene tres estrellas de regate y tres de pie débil. Próximo jugador en el listado y hablamos de Ethan Ampadu. Ethan Ampadu es un galés, propiedad del Sheffield United, que a sus 19 años está en el FIFA 21, con 67 puntos de global y tiene potencial para 84. Este chico es primariamente un zaguero central al que puedes entrenar para jugar en la zona ancha. Puede hacerlo de pivote defensivo y de volante de creación. Dos millones de valoración de mercado para este galés, que repito, es propiedad del Sheffield United. Tiene dos estrellas de regate y tres de pie débil. Volvemos al Wolverhampton Wanderers, porque de ahí nos llega Fabio Silva. Fabio Daniel Suárez Silva, delantero centro, portugués de apenas 17 años, valorado en 4 millones. Entonces, propiedad, ya lo digo, de los lobos. Este señor tiene 69 puntos de global y tiene potencial para 85. Llegamos a los jugadores considerados en este canal como Chicos Maravilla. Potencial de 85 para este Fabio Daniel Suárez Silva, que tiene dos estrellas de regate y cuatro de pie débil. Le sigue en el grupo de los Chicos Maravilla, Tanguy Nian Su. Tanguy Nian Su, jugador francés del Bar Múnich, 18 años, cuatro millones de valoración. Este chico es un zaguero central con posibilidades de ser entrenado para jugar como pivote defensivo. Tiene dos estrellas de regate y tres de pie débil. Este chico parte con 71 puntos de global y tiene potencial para 85. Ojo con este jugador de las categorías inferiores del Bar Múnich. Volvemos a Portugal. Esta vez el equipo también es portugués. Hablo de Romario Manuel Silva. Baró extremo, retrasado por derecha, al que puedes entrenar para jugar como media punta. 20 años, 73 puntos de global y potencial para 85 para este jugador que está valorado en 8 millones. Tres estrellas de regate, cuatro de pie débil, rasgo de playmaker para este Romario Baró. Otro portugués en el listado y hablamos de Tomás Franco Tavares, lateral derecho de las Águilas del Benfica. 19 años para este chico que parte con 73 puntos de global y también tiene potencial para 85. Está valorado en 7 millones. Tiene cuatro estrellas de regate y dos de pie débil. Este chico tiene rasgo de driblador en velocidad y de sacador en largo de manos. Repito, 7 millones de valoración para Tomás Franco Tavares, lateral derecho de Benfica, que se encuentra a préstamo en el Farense. Le sigue Tariq Lamptey, inglés propiedad del Brighton, que a sus 19 años está valorado también en 7 millones. Este chico es un carrilero por derecha al que puedes entrenar para jugar como lateral en esa misma banda. Este inglés parte con 73 puntos de global, tiene potencial para 85, tiene dos estrellas de regate, tres de pie débil y tiene rasgo de driblador en velocidad. Nos vamos ahora con Oliver Skip, propiedad del Tottenham Rotspur a préstamo en el Norwich City. 19 años, 7 millones de valoración también para Oliver Skip, que parte con 73 puntos de global, tiene potencial para 85. Este es un volante de contención al que puedes entrenar para poner a jugar como volante de creación. Dos estrellas de regate y tres de pie débil para este Oliver Skip. Repito, propiedad de los Spurs a préstamo en el Norwich City. Otro que es propiedad de los Spurs que se encuentra a préstamo en el Hoffenheim alemán es Ryan Sessegnon. Ryan Sessegnon es un inglés de 20 años valorado en 9 millones, carrilero por izquierda, al que puedes entrenar para jugar como extremo retrasado por izquierda o lateral en esa misma banda. Es un tipo de recorrido larguísimo en la banda izquierda. En la banda izquierda, este Ryan Sessegnon ya decía 20 años inglés, parte con 74 puntos de global, tiene potencial para 85, tiene 4 estrellas de regate y 3 de pie débil. Este chico tiene el rasgo de tirador con efecto. Nos vamos ahora a América Latina porque de ahí nos llega Alan Velasco. Alan Velasco es un extremo retrasado por izquierda, al que puedes entrenar para jugar de delantero centro. 17 años para este argentino que es propiedad del club atlético independiente. 73 puntos de global, potencial para 86, 7 millones de valoración para este muchacho con 3 estrellas de regate, 3 de pie débil y rasgo de driblador técnico. Un conocido de todos en el canal, un conocido de probablemente todos los que jugamos el modo carrera, es Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli es propiedad del Arsenal, 19 años para este brasileño, valorado en exactamente 10 millones. Este muchacho es un extremo por izquierda, al que puedes retrasar un poco también en esa misma banda y ponerlo a jugar como un extremo desde una posición un tanto más retrasada. 74 puntos de global, potencial para 86, 3 estrellas de regate, 3 de pie débil, rasgo de tirador con el exterior, driblador técnico y tirador con efecto para Gabriel Martinelli. Y el último de este listado es Noni Madueke. Noni Madueke es un inglés propiedad del PSV Eindhoven, 18 años, 7 millones de valoración, 73 puntos de global, potencial para 87. Para este chico que es un extremo retrasado por derecha, al que puedes entrenar para poner a jugar de delantero centro. A sus 18 años, Noni Madueke tiene en el juego 4 estrellas de regate, 4 de pie débil y rasgo de driblador técnico. Y estas serían las 14 jóvenes promesas baratas con rostro real presentes actualmente en el juego, ordenadas por potencial y luego en caso de empate por valor de global. Déjame saber ahí debajo en los comentarios qué te parecen todos estos jugadores. Repito, esto del rostro real se nos va de las manos, depende mucho de los contratos de los jugadores. Si quieres saber en cada momento cuándo se agrega una nueva promesa con rostro real en el juego, solamente tienes que suscribirte y seguir los videos que voy publicando periódicamente en este canal. Yo estoy muy encima de estas cosas, estoy siempre detrás de las últimas actualizaciones de plantilla de FIFA 21 modo carrera. Así que si te interesa cuándo se agrega una nueva promesa con rostro real en el juego, solamente tienes que suscribirte, seguir el canal y con eso te enterarás en cada momento cuándo son agregados estos jugadores al juego. Déjame saber ahí debajo en los comentarios lo que creas sobre estos listados que he estado publicando actualmente, estos listados que he estado intentando mantener actualizados por estos días. ¿De qué otro tema te gustaría que hablara acá en el canal? Muchísimas gracias otra vez a este colega que sugirió el tema. Espero que haya quedado complacido con el video. Yo por ahora me voy despidiendo y nos vemos en la próxima en el canal. Chao.